En la mañana con 21 minutos, en más información, un trabajador de una pizzería fue atropellado mientras realizaba labores de entrega de publicidad en la zona centro de Saltillo. El incidente ocurrió este miércoles en el cruce de los boulevards Emilio Arispe de la Maza, cruce con Antonio Cárdenas, cuando el joven, identificado como Marco, fue embestido por un vehículo Dodge Attitude. Según los primeros reportes, el conductor del auto intentó ganar el paso al cambiar el semáforo a verde sin percatarse de la presencia del trabajador, impactándolo y proyectándolo hacia el pavimento. Tras el golpe, Marco quedó tendido en el suelo con una aparente lesión en su brazo, donde tuvieron que llegar paramédicos del Servicio de Emergencias y Urgencias Médicas, el SAMU, valorando al trabajador y desde la gravedad de la lesión, decidieron trasladarlo al hospital para recibir atención médica especializada. El incidente generó una breve interrupción en la circulación mientras se brindaba el auxilio al lesionado.